vamos a ver ahí esta sección de esta firma la firma la firma la firma la firma la firma la firma a ver ahí 1,2,3,4,5,6 probando la firma la firma la firma la firma 1, 2, 3, 4, probando, hola, 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 hola. Mike, hola, 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 hola. Ahí, ahí nomás, tenelo ahí, fijo. Ahí. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¿Cuánto era? 3, 5, 5. ¿Qué tal amigos? Acá vamos a ver un par de fallas comunes que están sucediendo con el USDR y cómo en algunos casos se han podido solucionar. Acá tenemos el equipo en cuestión y acá yo tengo unas fotos que he ido tomando y que me han ido mandando de errores que suelen suceder. Bueno, para desarmar el equipo lo ideal es desoldar, cuando abrimos el equipo, desoldar el transistor de salida. Ahora, calentamos el soldador, lo desenchufamos y vamos desoldando las patas. Esa es mi recomendación, al menos la que me han dado a mí como yo lo hice. El transistor de salida es un IRF 510. Después tenemos... Vamos a pegar un pantallazo general. Primero, este es el transistor de salida, esta es la placa, la única placa que trae el equipo. Acá vemos que están los diodos. Acá está el chip FST3253, que es el que hace de receptor, por lo que me han dicho. Acá tenemos el 2N7000, que es el transistor que excita al transistor de salida. Yo estoy repitiendo lo que me han ido comentando gente que sabe de electrónica. Chequen, pero eso más o menos es lo que yo les puedo comentar. Y que me han dado resultado algunas reparaciones en base a los consejos que me han dado. Si hay algo que no es correcto, me lo hacen saber en los comentarios y sepan disculpar. Este es el reverso de la placa del equipo. Yo para hacer pruebas volví a soldar el transistor de salida. También lo reemplacé porque es económico. Ante la duda lo reemplacé. Acá tienen la posición y cómo me vino colocado el 2N7000. Me dijeron que va al BS570, pero creo que hay que rotarlo por lo que me han comentado, por el tema de las patas. Pero bueno, yo usé el mismo que saqué, así que no tuve problemas. Este es el FST3253, que es parte de la recepción. Acá vemos que estaban volados dos diodos. los FST3253, T4, o yo puse dos diodos de reemplazo, 1N4148. Acá ya están los 1N4148 reemplazados, pero sigue con problemas de recepción el equipo. Así que va a haber que cambiar el FST3253. Y acá se los voy a mostrar. Y un colega, el EU4AET, me dijo que mida esta pata a masa y a ver si tenía los 5 volt. Están los 5 volt, así que lo más probable es que esté roto este integrado. Así que se va a reemplazar y se va a ver si se compone la falla realizando ese procedimiento. Un colega, Sebastián, de Chile, me dijo que era muy probable que ellos habían tenido un problema similar y lo habían solucionado reemplazando ese transistor. Así que bueno, veremos si con eso se soluciona. También les quería mostrar esta foto que es una bobinita que está al lado y tienen que medir si tienen continuidad entre estas dos patas y entre estas dos patas. Si está sana, como es el caso de este equipo que me mandaron que tiene problemas de recepción, la que queda es cambiar el transistor este. Así que bueno, yo ya lo mandé a pedir. Espero que me lo traigan pronto y vamos a ver si se puede solucionar el problema. Para la falla de micrófono yo hice un video que está en mi canal y con ese video van a poder solucionar el problema de micrófono que viene original que en la mayoría de los casos no funciona y en el grupo de Telegram que está acá van a tener acceso a todos los archivos que yo voy recibiendo y consiguiendo de estos aparatitos y los voy subiendo ahí. Ya está el diagrama de la placa, los componentes y todos los datos que vayan apareciendo yo los voy subiendo a mi grupo de Telegram. Así que bueno, ahora como vieron en el video con antelación hay muchas fallas que se pudieron corregir por SOF y otras cambiando algunos componentes y de a poquito vamos a ir viendo cómo solucionar los problemas que se vayan presentando con estos equipos. Hasta la próxima amigos. 7-3 ¡Gracias!